Edward Tomás Aguilera Sánchez llegó a audiencia al juzgado porque su pareja lo acusó de violencia intrafamiliar, aunque él dice que solo fue un reclamo que le hizo. El problema se siguió porque ella metió otro hombre en la casa, y por eso ella había sacado. Como no, tuve un año separado y yo solo tenía 15 días de haber llegado allá en la casa. ¿Y lo que volvió con ella? Sí, ahí estuve yo dos semanas con ella, y ella supuestamente se miraba con el hombre y solo porque yo le reclamé, y sí, ella me denunció. El detenido expresa que él va a denunciar al otro supuesto hombre que tiene su mujer, ya que se ha dado cuenta que maltrata a sus cuatro hijos. Sí, y otra de las cosas que yo voy a proceder, ella me manda para el centro, pero yo voy a proceder contra ese tipo, porque él, porque mis hijos a mí todos me dicen que ese tipo le pega a mis hijos, y me lo ha amarrado de los pies, y me lo ha amarrado de los pies, sacó una cadera. Sí. Yo, 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 yo todo se lo dejo a Dios, va a ir, me manda para allá, y otra de las cosas que... Yo, yo le pido a Dios, verdad, que yo sé que del penal voy a salir. Sí, hasta mi esposa los maltrata, los insulta, cuando yo estoy en la casa, ella los insulta, me los trata mal. Y cuando yo le escucho a ella que ella me trata mal a mis hijos, yo le digo a ella, no me los trates mal así, porque ni yo le digo. Y, 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 pero ni yo que soy el padre de los niños, yo no los trato así. Por otro lado, Edward le avisa a su madre que va seis días para el centro penal. No, mi madre vive en Orocuina, vive en la placera de Orocuina, no sé si alguien está viendo el video. Que por favor me le comunique. Sí, porque yo voy para el centro penal. ¿Cómo se llama, señor? Se llama... Se llama Francisca Sánchez Portillo. No, ella no sabe que yo estuve detenido, yo a mí me detuvieron el domingo. Sí, solo un hermano tengo aquí por el presidio, en la colonia de Venecer. Cabe mencionar que el detenido explicó que se había separado un año de su pareja y que hace 15 días habían vuelto. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó, Solange Herrera.